Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Desde los micrófonos de nuestra casa, Radio Nacional de Colombia. Y sobre todo en compañía de mis grandes colegas Pedro Elías Vargas y Luz Helena Salgado Muñoz. Muy buenos días Sandra, muy buenos días Luz Helena y por supuesto a todos los oyentes que nos acompañan en la transmisión de este programa que se origina desde Bogotá, capital colombiana. Que sobre todo esta semana conmemorará el gran Bogotazo, recordando la revuelta popular como consecuencia del magnicidio del jurista, escritor, político y candidato presidencial. Jorge Elías Ergaitán, realizada el 9 de abril de 1948. Con estos datos históricos iniciamos nuestro programa Voces del Senado. Yo soy Luz Helena Salgado Muñoz y antes de contarle nuestros titulares queremos agradecerles a quienes hacen posible este programa. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva del Senado encabezada por el presidente de la corporación Efraín Cepeda Sarabia. Primer vicepresidente Andrés García Zucardi. Segundo vicepresidente Antonio José Correa. El secretario general Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. Estos son los titulares. Médicos residentes tendrán remuneración salarial. Esta iniciativa promueve el estímulo y crecimiento de los profesionales de la salud. Senador Jorge Iván Ospina. El ciberdelito o el delito informático será castigado. ¿Cómo? En minutos se lo contamos. Manifiesto del senador Sene Niño. Pide soluciones y presencia del Ministerio de Educación frente a la crisis que enfrentan la Universidad Autónoma del Caribe y San Martín. Estaba preparado para ataques violentos, no para un cáncer. Afirmó el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda. Senador Manuel Enrique Rosero. Sienta su voz de protesta por atentados a torres eléctricas en Tumaco. Proyecto que busca que las personas condenadas por abuso sensual a menores tengan contacto con ellas, pasa a tercer debate en el Congreso de la República. Aguacates versus petróleo. Un debate que protagoniza la cifra de la semana en Voces del Senado, a cargo del senador Alfredo Ramos. Un sin sabor le dejó al senador Jimmy Chamorro la citación de un grupo de estudiantes para celebrar el natalicio del reconocido nazi Adolfo Hicke. La senadora Tania Vega pide la pronta liberación del equipo periodístico del diario El Comercio de Quito. Se mueven las redes sociales con pronunciamientos que rechazan intimidaciones contra el caricaturista Matador. Bienvenidos al informativo Voces del Senado. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Mucha atención todos los médicos residentes porque esta noticia les puede interesar. Precisamente porque los profesionales de la salud que adelantan su proceso formativo como especialistas, se les pagaría una remuneración salarial de tres salarios mínimos legales vigentes. Así quedó estipulado en la aprobación del proyecto de ley en Comisión Séptima. Mi compañero de cabina, Pedro Elías Vargas, con el informe. El senador Jorge Iván Ospina del Partido Verde, ponente de la iniciativa, explica a los oyentes de Voces del Senado el objetivo de la misma. Se trata de reducir las barreras de acceso que estos jóvenes tienen, de ponerle un techo al precio de las matrículas en las universidades que son exageradas y con ello estimular la formación de especialistas en un país como el nuestro que se encuentra deficitario. Va a ser el ponente para el cuarto y último debate. ¿Cómo ve el ambiente justamente ahí en plenaria del Senado? Pues yo creo que hay un consenso nacional en que se necesita pagarle a los médicos residentes, se necesita pagarles bien. Ellos son profesionales jóvenes, que tienen familia, que tienen responsabilidades, que sería una falta de respeto no hacerlo. Luis Carlos Ortiz, del Ministerio de Salud y Protección Social, al respecto indicó que la institución ha venido trabajando en esa dirección. Saben de todos los esfuerzos que ha venido realizando el gobierno, particularmente el Ministerio de Salud y Protección Social, para ir buscando soluciones integrales a las diversas problemáticas que se presentan en el sistema de salud, que son varias y son profundas. Y obviamente que una de esas problemáticas que preocupan al Ministerio es el tema de la situación de los profesionales, los médicos que están formando como especialistas, los residentes. Por su parte, Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, dijo que... Bueno, este es un proyecto de ley que busca, digamos, revertir una injusticia social que ha habido en Colombia. Es un proyecto de ley de residencias médicas que busca remunerar a los médicos residentes. ¿Quién es un médico residente? Es un médico graduado que luego tiene que trabajar día y noche en un hospital entre 3 y 5 años, para poder ser especialista prestando servicios de salud, asumiendo riesgos legales, y que además es docente del pregrado de medicina. Este residente en Colombia, además de pagar matrículas de hasta 40 millones de pesos anuales, no reciben un solo peso por su trabajo como médico en los hospitales y clínicas. Eso no ocurre en ningún país del mundo. Finalmente, Carolina Corcho indicó que la especialización de un médico lo puede llevar a endeudarse en por lo menos 200 millones de pesos para terminar su posgrado. Voces del Senado El tema que viene a continuación va a entrar en la preocupación de quienes se dedican a cometer delitos informáticos y hasta ahora no tenían ninguna sanción. Así es, Luz Helena. La plenaria del Senado aprobó el acuerdo de Budapest, que busca combatir la ciberdelincuencia en 150 países aliados. Ampliación de la noticia con Luz Helena Salgado Muñoz. Al respecto, el senador José Náme Cardoso del partido de la U dijo que esto es un arma para las autoridades, quienes desde ahora en adelante combatirán con mayor vehemencia los ataques cibernéticos. La ratificación de este acuerdo le va a permitir a las autoridades, a la policía, a la inteligencia, poder atacar el delito del siglo XXI que es la ciberdelincuencia. Colombia recibe miles de ataques diariamente. Hace poco, inclusive, el día de las elecciones, la página de la registraduría fue atacada por un criminal cibernético. Nuestra legislación apenas está aprendiendo de este nuevo crimen, un crimen mundial. Y necesitamos asesoría y necesitamos que los países que firmaron el acuerdo de Budapest en el año 2001 nos presten la asesoría y nos entreguen la información. La mayoría de los ataques provienen del exterior. Asimismo, Náme Cardoso dijo que el país estaba en mora de firmar el acuerdo, ya que se está avanzando en una economía digital y el proyecto facilita la adopción de medidas para detectar y perseguir a nivel nacional e internacional a los ciberdelincuentes. Colombia, como no había firmado el acuerdo, no tenía acceso a la información internacional. Me explico. Fíjese lo que ha pasado con el tema de Obrede. Brasil, por no ser un país firmante de muchos de los acuerdos de justicia que Colombia ha firmado, no le ha facilitado toda la información al gobierno colombiano y a la fiscalía sobre el gran escándalo de Obrede. Si nosotros no sacamos adelante, si nosotros no ratificamos aquí en el Congreso de Colombia el acuerdo de Budapest, no vamos a recibir colaboración de los países firmantes. El Gobierno Nacional creará una red conformada por las autoridades que operará a las 24 horas los 7 días de la semana para garantizar una rápida reacción internacional ante cualquier delito cibernético. Para Voces del Senado, informó Luz Elena Salgado Muñoz. Voces del Senado Durante 31 días, estudiantes de la Universidad San Martín y la Universidad Autónoma del Caribe marcharon desde la ciudad de Barranquilla hasta la capital, protestando por la situación financiera de ambos centros educativos, un acto que sin duda llama la atención de los colombianos. Sin embargo, el senador Senén Niño anunció que dicha protesta fue invisibilizada por los medios de comunicación. ¿Cuál fue el anuncio al respecto? Sandra Pupo nos tiene más información. El profesor y congresista del Polo Democrático, Senén Niño, indicó a través de un comunicado formal que la travesía por el país que realizaron Jonathan Zanabria y Cristian Sánchez quedó en el anonimato, ya que no fue visible la verdadera razón de la caminata que duró un mes. Y es que, según el senador Senén Niño, existe una crisis económica, financiera y administrativa por la falta del buen manejo de los recursos en las instituciones, lo que ha ocasionado la renuncia de varios profesores que limitan las clases de manera constante, desatando una crisis en el sector educativo. Las irregularidades en la Universidad Autónoma del Caribe están relacionadas con deficiencias del orden financiero, administrativo y contable, faltas o vulneración de las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias que regulan la prestación del servicio público de educación superior e incumplimiento en el pago de acreencias laborales. Asimismo, exigió al Ministerio de Educación que informe el contenido de las resoluciones y leyes en las que se fundarían las medidas para restablecer la normalidad académica en la Universidad Autónoma del Caribe y la San Martín. La comunidad educativa de la Universidad Autónoma del Caribe desconoce el contenido de las resoluciones, los nombramientos y en general los actos administrativos motivados que han llevado a la toma de decisiones por parte del Ministerio de Educación. Por lo anterior, reitero mi total rechazo a la Ley 1740 del 2014, la cual convirtió al Ministerio de Educación Nacional en una superintendencia que, lejos de solucionar los problemas en las universidades, ha promovido la desmantelación y la deserción estudiantil en las universidades que ha intervenido. La Fiscalía General de la Nación ya abrió una investigación para definir las incidencias penales que han sido denunciadas por los estudiantes y profesores desde el 5 de enero de este año, cuando ambas partes se congregaron frente a la universidad para protestar. A propósito de la invitación para que nos sigan a través de las redes sociales, queremos agradecer a nuestros seguidores y a las personas que nos han escrito a través del correo, del Twitter y del Facebook, interesados en saber un poco más sobre los temas que se mueven en el Congreso de la República. Bueno, y continuando con las noticias, es momento de hablar de otros temas. Luz Helena, cuando usted escucha la palabra cáncer, ¿qué se le viene a la memoria? La verdad, esa palabra toca las fibras más sensibles del corazón. Es doloroso para quien lo ha padecido y para sus familiares, para quien no lo ha vivido también. Bueno, compañeros, yo les cuento a ustedes y a los oyentes que el senador Iván Cepeda, quien hace varios meses padece de cáncer de colon, ha manifestado que es una experiencia muy difícil de llevar. Sin embargo, seguirá luchando por la paz y reconciliación en el Congreso. Más información con Laura Munevar. Por otro lado, el senador Iván Cepeda también hace un llamado al sistema de salud, ya que en Cartago Valle, varias mujeres manifiestan su inconformidad porque no les garantizan quimioterapias. En el país hay muy buena medicina, sino que es una medicina para sectores muy restringidos, puntualizó el congresista. Al senador Jimmy Chamorro, debo aprenderle su ejemplo, como a tantas personas que en este país hacen lo propio. Continuar desempeñando sus labores, realizando su vida cotidiana, a pesar de tener que enfrentar una enfermedad que es difícil, que es ardua, pero que es superable y que puede ser curada. Afortunadamente, nosotros tenemos esas posibilidades. Ayer veía, francamente con horror, que 30 mujeres en el municipio de Cartago Valle estaban ante una clínica haciendo una expresión de protesta porque la EPS a la que han recurrido no les está garantizando la quimioterapia. Creo que esos son hechos que ocurren todos los días en nuestro país. Y frente a los cuales deberíamos tomar definitivas acciones. Es un tema recurrente en nuestras deliberaciones en el Congreso. La realidad es que el sistema de salud que hay en Colombia es deplorable. No porque no tengamos una buena medicina. Eso lo he podido comprobar en estos días. Algunas personas me sugerían que me tratara en el exterior. Yo creo que en Colombia tenemos muy buenos especialistas. Y que han demostrado en muchos casos la eficacia de su saber y de su oficio. El problema es que esa es una medicina restringida. Restringida a sectores realmente minoritarios de la población colombiana. Voces del Senado. Enviamos desde el equipo de prensa del Senado todo nuestro apoyo y solidaridad con el senador Iván Cepeda. Deseándole una pronta recuperación. Compañeras, cambiando de tema y viajando hacia la perla del Pacífico. Les quiero contar que son muchas las situaciones que afectan al departamento de Nariño. Uno de los sucesos más recientes fue el atentado a dos torres eléctricas en Tumaco. Que dejó sin luz a gran parte de ese municipio. Hecho que motivó al senador Manuel Enrique Rosero a alzar su voz. Carolina Martínez con más información. El atentado ocurrido en la vereda Las Prieyas, zona rural de Tumaco. Que afectó el turismo en la Semana Santa. Señaló el senador Rosero. La difícil situación que atraviesa la costa pacífica nariñense. Y particularmente el municipio de Tumaco. Todos sabemos que el pasado 25 de marzo. Cuando este municipio y esta región del Pacífico Nariñense. Se preparaba para recibir a los miles de turistas nacionales y extranjeros. Que visitan cada año, especialmente en época de Semana Santa. Pues fue afectada esta región por la voladura de las torres de energía. Lo que dejó prácticamente sin luz, sin energía. A este puerto sobre el Pacífico Nariñense. Que afortunadamente la oportuna reacción de la empresa de energía eléctrica de Nariño Sedenar. En cabeza de su gerente, el ingeniero Jorge Chingual. Permitieron el restablecimiento del fluido eléctrico que tanta falta hace. Lo que nos lleva a pedir igualmente al gobierno nacional. Una reacción más oportuna para evitar estos nuevos atentados. Referente a la situación del sector lechero. Indicó que menos de mil pesos reciben los productores por el litro de leche. Asegurando que con este valor ningún campesino puede trabajar. Por eso hizo un llamado al gobierno nacional. Para que analice esta problemática. Tiene que ver con la difícil condición que atraviesan hoy los agricultores. Y particularmente los productores de leche. Ubicados en las zonas de frontera. Que se ven afectados no solamente por los bajos precios. De la leche y de la papa en la hermana república del Ecuador. Muchos de estos productos se están entrando de manera ilegal. Por los diferentes pasos fronterizos. Lo que está haciendo inviable la producción de estos productos en el departamento de Nariño. Hay que recordar que en nuestro departamento actualmente se producen 900 mil litros de leche al día. Lo cual genera el empleo cerca a 50 mil familias del departamento. Pero que desafortunadamente hoy carecen de una rentabilidad que les permita vivir dignamente. Y también se ven afectados por el aumento en los precios de litro de leche. Hoy el precio por cada litro de leche en el departamento de Nariño no supera los mil pesos. Lo que desafortunadamente hace inviable esta actividad. Que es de las pocas actividades económicas que sustentan la vida de los campesinos en nuestro departamento. Voces del Senado A un paso de convertirse en ley está el proyecto que busca establecer un régimen de inhabilidades para personas que hayan sido condenadas por abuso a menores. Esta iniciativa es de autoría de la senadora bolivarense del partido conservador Nadia Abel, Escat. Billy Van Beltrán nos informa. Indico la senadora Nadia Abel que estas personas no pueden ejercer cargo donde tengan contacto directo con menores de edad. Para así evitar la repetición de estos actos que atentan contra la formación y el desarrollo de los niños y niñas de Colombia. Estamos muy contentos. La comisión primera de la Cámara de Representantes aprobó nuestro proyecto de ley que busca que en Colombia se cree un registro de violadores de todas estas personas que han sido condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. No queremos que esas personas accedan a cargos donde tengan contacto directo con nuestros niños. Es decir que no queremos que esas personas sean docentes, entrenadores, médicos para que no sigan atentando contra el desarrollo de nuestros niños. Estamos a un paso de que este proyecto sea ley de la república. Estamos a un paso de que la Cámara de Representantes en pleno le diga sí a la vida y sí a la protección de nuestros niños. El proyecto avanza a la plenaria de la Cámara de Representantes donde tendrá su cuarto debate y finalizará su paso por el Congreso de la República. La cifra de la semana Es el momento de escuchar la cifra de la semana y ocurrió durante la plenaria del Senado cuando el legislador del Centro Democrático, Alfredo Ramos, advirtió que es una falsa dicotomía igualar los recursos que generaría la explotación petrolera con la producción del aguacate. Los invitamos a escuchar ustedes las cifras y opinar en Twitter utilizando el numeral Voces del Senado. Colombia en el año 2017 exportó 13 mil millones de dólares en petróleo, 13 mil millones de dólares. Y estimando, porque los datos son de 2016 que fueron 35 millones, estimamos que con el primer semestre de 2017 se exportaron 25 millones de dólares. Vamos a decir que sin las cifras de estar consolidadas, Colombia exportó 50 millones de dólares en aguacate para el año 2017. Esto significa que en unas 20 mil hectáreas que se produce el aguacate haz, necesitaríamos llegar, para igualar los niveles de petróleo, a 5 millones 200 mil hectáreas, sembrando, cosechadas y dando a plena producción 5 millones 200 mil hectáreas. Esto significa duplicar la frontera agrícola colombiana en materia de aguacate para igualar la renta petrolera. 5 millones 200 mil hectáreas para producir los mismos 13 mil millones de dólares en materia petrolera. Pero no solo eso, necesitamos, para establecer esas 5 millones 200 mil hectáreas e igualar la renta petrolera, requeriríamos una inversión que se estima de 30 millones por hectárea. Para establecer esas 5.2 millones de hectáreas que requeriríamos para igualar las 13 mil millones de dólares de renta petrolera, necesitaríamos invertir 30 millones de pesos por hectárea. Sin tierra significarían 160 millones de pesos, aproximadamente un 15% del Producto Interno Bruto. Pero esas tierras tienen que estar entre 1.800 y 2.400 metros sobre el nivel del mar. No sé dónde vamos a encontrar, 5 millones 200 mil hectáreas, vírgenes, sin tocar un solo metro de bosque nativo natural. No sé si están buscando deforestar el país para lograr esa renta petrolera e igualarla a través del aguacate. Pero un paso adicional, y es que Estados Unidos, que es el mayor consumidor del mundo, consume 1 millón de toneladas al año de aguacate. Y los 5.2 millones de hectáreas en Colombia producirían 30 millones de toneladas de aguacate. Significaría que estéramos produciendo 30 veces lo que consume el país mayor productor del mundo, consumidor del mundo, corrido que es Estados Unidos. Produciríamos 30 veces lo que se consume Estados Unidos. Para igualar los 13 mil millones de dólares de renta petrolera, necesitamos 5 millones 200 mil hectáreas de aguacate. Necesitaríamos buscarlas entre los 1.800 y 2.400 metros sobre el nivel del mar, a un costo de 160 millones de pesos. Esperando 3 años además, con todos los riesgos que eso significa en materia de plagas, de clima, de extorsión, de toda la problemática colombiana. Y adicionalmente produciríamos 30 veces lo que se consume Estados Unidos, lo cual significa una quiebra absoluta del país. Así que señor presidente, hablemos la Colombia con cifras y con la verdad. Voces del Senado El evento para conmemorar la vida del histórico y polémico personaje Adolfo Hitler fue convocado por el Centro de Estudios Sociopolíticos Tercera Fuerza en Medellín a través de un video publicado en su página web. Las reacciones han sido multitudinarias, en su mayoría expresando rechazo por la celebración de su natalicio. Ampliación de la información con Sandra Pupo. Así es compañero, las reacciones negativas no se dieron a esperar, iniciando por el mismo alcalde de Medellín, quien rechazó categóricamente el intento de rendir un homenaje al genocida Adolfo Hitler, término que utilizó a través de un trino en sus redes sociales. Pero desde el Congreso de la República, como una constancia en plenaria el pasado 3 de abril, el senador Jimmy Chamorro del partido de la U rechazó el evento y expresó su solidaridad con la comunidad de Israel. Hoy quiero manifestar mi total rechazo al evento que se realizará el próximo 21 de abril en la ciudad de Medellín, donde el propósito, con el propósito de celebrar el natalicio de Adolfo Hitler, catalogado como uno de los mayores criminales de la historia de la humanidad. Asimismo, me uno a las manifestaciones de la Embajada de Israel en Colombia, en las que indicó que este evento es una insensatez, especialmente a pocos días de la conmemoración en la cual los judíos de Israel y de todo el mundo recuerdan a los 6 millones de sus hermanos exterminados por los nazis y sus colaboradores. El grupo, que conforma el Centro de Estudios Sociopolíticos, aseguró en su sitio web que con este acto conmemorativo homenajearían a una de las grandes figuras políticas del siglo XX, al líder alemán Adolfo Hitler, a través de un brindis, discursos de asociados de todo el país y un invitado internacional. Continuando con las noticias legislativas, la senadora del Partido Centro Democrático, Tania Vega, hace un llamado al Gobierno Nacional para que gestione la pronta liberación del grupo periodístico del diario El Comercio de Quito, quienes se presumen se encuentran en manos de disidentes de la FARC, en la columna Daniel Aldana, y de los cuales se desconoce su paradero. Carolina Martínez amplía la información. Así es, compañeros de cabina, la congresista Tania Vega mostró su indignación por la privación de la libertad del periodista Javier Ortega Reyes, el fotógrafo Paul Rivas Bravo y el conductor Efraín Segura. Esta constancia es una muestra más de la paz inviable que ha promovido este gobierno y se evidencia en la reciente y sistemática ola de secuestros por parte de agrupaciones terroristas que no han cesado de delinquir en el territorio nacional. A lo que dilatoriamente han denominado disidencias de las FARC, es atribuido el secuestro de tres periodistas de nacionalidad ecuatoriana en la provincia de Esmeraldas, zona fronteriza con el vecino país, según las autoridades, quienes además responsabilizaron a alias Guacho, líder de este grupo narcoterrorista que opera en la zona. Pese a dicho señalamiento, el ministro de Defensa asegura no tener claridad del paradero de los periodistas secuestrados. Adicionalmente, en Teorema Norte de Santander se responsabiliza al ELN del secuestro de los ciudadanos Arturo Baene, el funcionario de la Administración Municipal y excandidato a la alcaldía de esa localidad, a Leonardo Payares, conductor de La Volqueta, y a Ronald Montejo, hijo de un comerciante del pueblo. Eso constata que las estructuras criminales de narcoterrorismo siguen incórumes. Hoy hablaremos sobre el cierre de los perfiles digitales de uno de los tuiteros de la caricatura política en el país, Julio César González, alias Matador. Sandra Pupo nos cuenta cuáles son los movimientos de los congresistas en las redes sociales frente al tema. Matador. Un reconocido caricaturista con tintes políticos en medios nacionales afirmó que recibió una amenaza por parte de seguidores del Centro Democrático y dicho acto fue rechazado públicamente por varios congresistas, quienes bajo un mutuo acuerdo afirman que tales intimidaciones no solamente podrían atentar contra la vida de Julio César González, sino que también intimidan a los periodistas con la vulneración de su derecho a la libertad de prensa. De manera contundente se manifestó el senador Alexander López. No solamente mi solidaridad con este periodista, sino también rechazar las amenazas de muerte que obligaron a Matador a retirar de las redes sociales su postura crítica que ha venido teniendo históricamente en los distintos medios de comunicación. Además de la solidaridad con Matador a efectos de rechazar de manera enfática la grave amenaza que hoy se ha presentado en cabeza de Julio César González. Esta amenaza no solamente está en cabeza de Matador, sino de la libertad de prensa. Censuran y agreden la democracia en este país y este tipo de hechos requieren de manera contundente un pronunciamiento contundente de parte de este Congreso y de parte de todas las fuerzas políticas. Asimismo, el senador Álvaro Uribe Vélez indicó que su partido, el Centro Democrático, no acepta personas que intimiden y promuevan actos amenazantes. Además, exigió que se pongan sobre la mesa también los casos de muchos protagonistas de su partido que han sido amedrentados con la posibilidad de sufrir atentados contra sus vidas. Por supuesto que si alguien seguidor del Centro Democrático amenazó a Julio César González Matador, esa persona está totalmente desautorizada. El Centro Democrático no acepta seguidores que apelen a la violencia o a la intimidación. En Colombia sigue una amenaza en muchas regiones contra la militancia política del Centro Democrático. Y uno ya ni se queja porque aquí no hay gobierno ante el cual acudir frente a esos temas. En respuesta a la solicitud del expresidente Uribe Vélez, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, expresó que es inaceptable cualquier tipo de amenazas que atenten contra la integridad humana y se unió a la voz de protesta hacia los actos que censuran la libertad de prensa. Y por supuesto que son inaceptables las amenazas, pero la que está hoy sobre la mesa es la proposición del Senador Alexander. Si se presenta otra, también la someteremos. Esta es en solidaridad con los periodistas de Colombia. De la misma manera, el Senador Iván Duque se manifestó a través de su cuenta de Twitter, arroba Iván Duque. Rechazo las expresiones de violencia verbal y llamado a la intolerancia que una persona realizó el día de hoy contra el arroba matador el tiempo. Debemos tener la capacidad de debatir, disentir y coincidir en democracia. Numeral, soluciones, no agresiones. También se pronunció el congresista Jorge Enrique Robledo afirmando Mi total respaldo y solidaridad con arroba matador ante las amenazas que ha recibido en las redes sociales. Malísimo que las usen para la matonería. Los invito a que sigan compartiendo sus brillantes caricaturas que contribuyen al debate político y alegran a los colombianos. Voces del Senado De esta manera hemos llegado al final de la emisión de hoy domingo 8 de abril y les extendemos la invitación para que nos escriban a través del correo electrónico vocesdelsenado.gov.co y nos cuenten las dudas, sugerencias, quejas, reclamos y por supuesto comentarios que tengan frente a los temas legislativos. Asimismo no olviden seguirnos en las diferentes plataformas virtuales en Facebook, pueden encontrarnos como Senado Colombia, igualmente en YouTube, pero si ustedes quieren trinar sobre nuestros temas, el usuario es arroba senado.gov.co utilizando el numeral Voces del Senado. Y con tantas invitaciones tecnológicas no podemos dejar pasar la sugerencia para descargar la app Mi Senado, una herramienta interesante donde todos podemos participar en las votaciones de los proyectos de ley y tener contacto directo con los congresistas. Ha sido un placer compartir este agradable momento con ustedes, nos encontramos el próximo fin de semana a través de la emisora de los colombianos, Radio Nacional de Colombia. Bajo la dirección de Everto Amor Beltrán, la coordinación de Marisa Pardo Rojas, con la edición de Laura Munevar, estuvieron con ustedes Sandra Pupo, Luz Elena Salgado Muñoz y quienes habla, Pedro Elías Vargas Muñoz. Buen viento y buena mar. Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia